Somos los innovadores de la nueva generación Junto al fin nacional Y de el fin con Juanca El único patroncito del chillador Y como suena la bandubia de ese novio arenas Cantando a todo el mundo, cantando Ay, chisqueñita, chiquilla, bonita Ay, paisanita, linda, cosqueñita De tu hermosura yo me he enamorado De tu hermosura yo me he ilusionado Cuanto quisiera tenerte en mis brazos Como quisiera tenerte a mi lado Para decirte cuanto yo te quiero Para decirte cuanto yo te amo Para mi tierra linda Che de Bamba, Jajahuana Con cariño Con cariño Cheteros arriba Cheteros arriba Qué buena que está Ay, chiquilla, chiquilla, bonita Colequialita, linda, chiquilla De tu hermosura yo me he enamorado De tu hermosura yo me he ilusionado Qué rico, qué rico Cuanto quisiera tenerte a mi lado, como quisiera tenerte en mis brazos Para decirte cuanto yo te quiero, para decirte cuanto yo te amo Arriba, tú viste a los chaleros, arriba esta noche Tomo Segoi Álvaro, Claudio López, Esteban Choco, Roger Guamá Arriba, arriba En una tarde te conocí, de tu hermosura me enamoré Colegialita de mi querer, te juro nunca te olvidaré En una tarde te conocí, de tu hermosura me enamoré Colegialita de mi querer, te juro nunca te olvidaré Sigue siempre adelante, con este estilo El único patroncito Pelermino Huiza ¡Es la cabrera! Sí, sí, chiquilla linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me estoy soñando, contigo yo viviré Sí, sí, chiquilla linda Sí, sí, tú eres mi amor Contigo me estoy soñando, contigo yo me iré Cantando, bailando, feliz de la vida Cantando, bailando, feliz de la vida Enamoradito pero de la vida ¿Cómo de la vida? Cantando, bailando, feliz de la vida Enamoradito pero de la vida Enamoradito pero de la vida Y nos vamos bailando Con la gente linda de la ciudad blanca de Quispa Julián de Perú Los manos arriba Los manos arriba Los manos arriba Que rico Sabroso Los amigos Te transporta a España Del mapacho Julio Rojas Así 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 Que rico se baila Si, si Póngate mamita Póngate mamita Póngate mamita Suavecito mi amor Como te gusta Póngate mamita 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 Gracias.